Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial, hoy tenemos el placer de tener por acá en el C, a nuestro estimado Evan Soncuevas, el médico oriental con el cual vamos a hablar acerca de las cortícolas, la prevención y el tratamiento, si usted está pasando por esto ponga mucha atención, conozca como lo puede prevenir, si ha sido de manera muy seguida que sufre de ello y a la vez el tratamiento que es más adecuado. Mi estimado Evan Soncuevas, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días Giovanni, mucho gusto, gracias por la oportunidad que me da el canal 12, por invitarme y brindar esta información muy valiosa para los televidentes. Muchas personas sufren de este dolor que no te deja hacer tus actividades de forma adecuada, porque el rotar la cabeza y no poderlo hacer en su máxima expresión te deja incómodo, aunque ponele que haces lo imposible para no mover la cabeza, estar solo enfocado en tus actividades, pero tu cuerpo te impulsa a querer hacer y no te permite. ¿Por qué hacer esto? ¿Cómo lo podemos prevenir? Por favor. Claro. Ok, es muy importante que sabemos o sepamos las causas de esto. Muy bien. No me quiero enrollar mucho Giovanni en algo que sea muy técnico. Bien hay una frase muy, muy popular e incluso excelente que no es lo mismo ser consciente que estar consciente de lo que pasa, ¿verdad? Entonces, como primera instancia, saber las causas. Cuando uno piensa en tortículos, a veces piensa de problemas de postura, problemas de trauma, etc. Pero prácticamente eso solo vienen siendo detonantes del síntoma, no son la causa principal. Entonces, tenemos que estar consciente de eso. A veces eso solo es la gota que derramó el vaso. A mí me gusta hacer mucho énfasis en problemas más de estrés o causantes de, acuérdate que las causas de eso son más crónicas. No vienen de ahorita. Vienen de varios días atrás. Entonces, lo interesante de esto, cómo el estrés repercute en el cuerpo, incluso las emociones. Explicado desde la medicina oriental, es muy interesante, te explico. Ok. Puede que los músculos del cuello o las vértebras, o bien, un poco en la tecnicidad, las vértebras hacen una coactación y una decoactación según el movimiento que realizamos. La tortícolis es debido precisamente a una hipercoactación de las vértebras que no permite bien el funcionamiento. Ok. Entonces, ese funcionamiento se ve privado de dolor, perdón, causa más bien dolor, privado de movilidad y es un dolor muy agudo. Ok. Entonces, basándonos en eso, ¿qué causa eso? Como bien decía, es algo crónico que se va dando día, 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 día. Ahora, me lleva a uno o dos planteamientos que hacerte. ¿Qué puede ser? Problemas posturales, problemas de edad, problemas convencionales del día a día y realmente ninguno de esos. Realmente es una suma de muchas cosas como, por ejemplo, podemos diferenciar una tortícolis simplemente al lado derecho y al lado izquierdo. Ok. Puede verse, como dijimos, como la gota que derramó el vaso puede ser una posición mala al dormir, un mal movimiento, un esfuerzo prolongado del músculo y se provocó eso. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay pacientes, yo he atendido pacientes que se dan con problemas de tortícolis al lado derecho. Ok. El lado derecho está gobernado, según la medicina oriental, mira qué interesante, por el hígado. El hígado, en la medicina oriental, se comprende que cada órgano tiene una emoción que lo domina. Tenemos la ira, en el caso del hígado, esas personas que se exacerban con facilidad, que son débiles de carácter, según filosofía o cultura oriental, son débiles de carácter. Entonces, se exacerban, tienen ira, tienen enojo y son muy explosivos, generan debilidad en el hígado. El hígado tiene una función muy importante en gobernar los tendones y los músculos. Ahora, eso va causando poco a poco debilidad en la zona muscular, por supuesto, causa ya los problemas estructurales antes mencionados. Ahora, a diferencia de problemas de tortícolis a la izquierda, mira qué interesante, el estómago, problemas como personas, podemos decirle, como muy responsables materialmente, hiperresponsables, ocupados en su trabajo, estudiantes que tienen ese ímpetu de tener todo bien, correcto, van teniendo síntomas estomacales, incluso se pasan comida, tienen problemas, síntomas como de gastritis, tienen problemas de debilidad al ejercer su digestión correctamente. Entonces, eso igual va debilitando el estómago, según la filosofía oriental, emociones como personas que son introspectivas, que tal vez tienen un enfado, pero lo guardan. Que tal vez tienen una emoción, pero no son capaces de expresarla y lo van acumulando, y lo van acumulando, y lo van acumulando. Por supuesto, también se manifiesta con otros síntomas, también problemas de gastritis o estomacales pueden ser como dolor de cabeza, cefaleas, mareos espontáneos, visión borrosa por las tardes, etc. También se puede dar tortícoles al lado izquierdo proveniente de la vesícula biliar. Otra diferenciación explicada de manera detallada por la medicina oriental. Personas que tienen igual, miramos que vamos ondeando en esas mismas emociones, enojo, pero una cosa con el hígado que son explosivos, con el estómago que lo guardan demasiado, y con la vesícula biliar pasa lo mismo, pero es una persona que transita entre los dos aspectos. ¿Ok? Acompañado de muchos factores, como dieta y etc. ¿No? Entonces, para ese tipo de persona, e incluso la tortícola es más agudizada. En ocasiones se pega en el cuello, en la escápula, llega hasta la base del occipital en el lado izquierdo. Ok, que interesante esto, porque estás mencionando que esto va a independencia del lado donde tengas enfocado la tortícola y que te permite mover totalmente tu cabeza y por el dolor agudizado. Y lo interesante es que en ambos, los aspectos tienen que ser con una acumulación de acciones o acumulación de circunstancias o situaciones. Decías, en el lado derecho del hígado, en el lado izquierdo del estómago. Por decir, una de las tantas que mencionaste. Bueno, esto significa que en ambos puede ser por estrés, puede ser por acumulación, puede ser por no desahogarte, puede ser por ser perfeccionista. Pero esto es la manifestación, decía, ya el fin de una acumulación de tantas circunstancias. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Cuál sería el tratamiento? Porque entonces esto significa que esto puede ser de manera repetitiva poder sufrir de esto. Así es. ¿Cuál es el tratamiento para ayudarles? Porque en imágenes mirábamos posturas, mirábamos también una imagen donde salía la ubicación, como la que estamos viendo ahí. Exactamente. Por favor, hablamos del tratamiento para que la gente, si sufre de esto, pues sepa perfectamente qué hacer. Por supuesto, primero, como antes mencionaba, estar consciente de lo que uno tiene o lo que uno está padeciendo. Muy bien. Primero, estar consciente de qué emoción está afectando principalmente. Segundo, visitar un especialista, visitar a un experto en la materia, ¿verdad? Y tercero, por ejemplo, recomendaciones en problemas de hígado. Hay tratamientos fitoterapéuticos que pueden ayudar muchísimo, como el diente de león, el boldo, la melisa. Una combinación de ello perfectamente puede ser para que el hígado vaya mejorando sus funciones. Como segundo, en el estómago, plantas como la melisa, el tilo, la manzanilla, la canela, el diente de león igual, el papalón. Todas esas plantas pueden ayudarnos a mejorar con una simple infusión el mejoramiento del funcionamiento del estómago. O sea, estamos hablando que esto es un tratamiento preventivo para evitar la tortícula. Exacto. ¿Cuánto es de los órganos que se ven afectados, o mejor dicho, que te ven afectada esta parte de los tendones, esta parte del movimiento? Y aquellos que ya están sufriendo de tortículas, además de tomar esto, para evitar las futuras circunstancias, ¿qué tratamientos pueden hacer? Por supuesto que hay diferentes terapias. Ok. Quiero hacer hincapié en esto. Pueden realizarse diferentes terapias como shiatsu, acupunturas, masaje relajante, estiramientos de cuello, ejercicios funcionales. Pero, ¿qué pasa? Esos son tratamientos coayudantes. Por eso, me hincapié en prevenirlo. Estar conscientes de lo que tenemos y la prevención del tratamiento. Por supuesto, la punción seca, la acupuntura, el shiatsu, van a tener efecto inmediato en la persona. Pero no es un tratamiento que trata, valga la redundancia, la causa del problema. ¿Ok? Va a estar tratando el síntoma en sí. Puede haber mejoría. Ahora, ojo, no todos esos tratamientos son convenientes en el momento. Tienen la particularidad, ese síntoma de ser muy agudo. Entonces, cualquier tratamiento que vos realices localmente en ese aspecto puede provocar dolor. Y prácticamente es lo que queremos evitar. Entonces, si lo permite, hacemos el tratamiento manuales, como lo antes mencionado. Si nos lo permite, mandamos un tratamiento que desinflame. Por supuesto, nos tenemos que acompañar de fármaco, en este caso, por la agudización del dolor. Y nos permite realizar ese tipo de terapias. Entonces, amigo, te le diré que usted sabe, lo mejor es prevenir con este tipo de indicaciones o medicamentos o plantas naturales. Los cuales te van a ayudar a evitar que sufras de tortículos. Y si estás pasando, pues hay que hacer una consulta para ver si se pueden aplicar todas estas terapias. Para que usted se sienta mucho mejor. Mi estimado de Amazon, ¿dónde te pueden contactar aquellos medios inteligentes para tener un seguimiento, un tratamiento con vos? Y perfectamente aplicarse este tipo de terapia en la prevención o también en el tratamiento para restaurar algo. Claro, claro que sí. Me pueden contactar por el correo electrónico de R.EvansonCuevas, arroba gmail.com. El número de teléfono es 8356-5706. Actualmente estoy haciendo visitas a domicilios, que facilita el horario para ambos. Y no hay excusa. Para la salud, no hay excusa. Muchas gracias, mi estimado de Amazon Cuevas. Los números de R.E. están apareciendo en pantalla. Para cualquier consulta, llámenle, escríbanle, mándale un mensaje o por su sitio web, que es perfecto, o por su correo electrónico, para que usted pueda perfectamente tener una cita y sentirse mucho mejor con especialistas en la materia como nuestro invitado, nuestro estimado E.Vanson Cuevas, médico oriental. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.